Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Se empezó a perder ganado, por todita la región Por el monte abierrada, de tronquitas y camión En este rancho, en este centro de camión Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Se empezó a perder ganado, por todita la región Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Año de cincuenta y nueve Año de cincuenta y nueve, presente no es el mayor Oye, si como lo yo, no seas tú tan desgraciado Ahora me vas a decir, quién se robó mi ganado Si no te voy a dejar, en un vestido colgado Y Jico le contestó, la verdad te diré yo Los cerros que te faltan, cambió la tierra y llegó Con una marca de alambre, el mismo la fabricó Cuando llegó la perica, andaban a las caderas Decían en Zázar a Pacheto, estas son las de remeras Y a cerrar, poncho y corona, ahí viene Julia Contrava Y los hermanos razón, no demostran no interés Pero por debajo en cuerda, le dieron dinero al juez Primero cincuenta y diez mil pesos después Ya con esta le pido, con mis deseos verdores Estos lenzos son propuestos, demasiado bajo en las flores Aquí termina el corrido de los tres amarradores